Mandamos shalom, shabbat shalom a nuestros amados de San Salvador. Se encuentra nuestro amado Liyahu, está por allá. Esta mañana se reunieron, parece que eran nuestro amado Joseph y Carlos y Israel. No recuerdo sus apellidos, pero con nuestro amado Liyahu y otras más personas, que Cacados Barujú haya estado con ellos para así que haya un EJAD y en un futuro una comunidad allá en San Salvador. Mis amados, pues vamos a estudiar esta paracha que, que como todas es una paracha muy interesante, pero hay muchos tópicos de qué hablar, pero yo en esta oportunidad me quisiera concentrar en algo bien importante que cada uno de nosotros quizá desconocemos, y si lo conocemos, Barujatá, ¿verdad? Si conocen los conceptos. En esta paracha todos sabemos que tiene muchos temas, pero habla de las 10 declaraciones. Shemot 20, ¿verdad? Una de las 10 declaraciones que vamos a tocar hoy es de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Quién sabe la forma, los conceptos, cómo honrar al padre y a la madre? Según está escrito en los libros, hay 75 formas que cada uno de nosotros como hijos debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se encuentra eso? Shemot 20, ¿qué? 20 12 Shemot 20, 12 Honrar a los padres es una de las 10 declaraciones a la altura en creer en nuestro ser supremo. A esa altura es honrar a nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Y está también a la altura a la altura de de no matarás. ¿Ok? La siguiente declaración de honra a tu padre y a tu madre sigue no matarás. Está a la altura de de este precepto y desafortunadamente o nosotros como como comunidad debemos de saber cómo los hijos deben de honrar a los padres y a las mamás. la Torah oral lo considera como una de las misbot más difíciles de realizar adecuadamente. ¿Ok? Uno porque no sabemos cómo en realidad si uno de nosotros los que estamos aquí sabemos las 75 formas de honrar a nuestros padres que levante la mano. ¿Usted la sabe? Oh bueno son 75 75 formas si la saben Barujata pero lo dudo porque en realidad yo creo que no hemos llegado a esa profundidad todavía. Vamos a ver hasta donde alcancemos ¿verdad? Porque son 75 ¿qué tan especial acerca de la misba de honrar a los padres? ¿qué tan especial es? Muy especial la mayoría de nosotros pensamos o mucha gente cree que honrar a los padres es un tipo de compasión por todos los años de cambiar pañales y pagar la educación en realidad esta misba fue dada a la generación que pagó 40 años en el desierto donde Yahweh provilló automáticamente todas las necesidades los padres no alimentaban a los hijos ellos tenían maná para comer los padres no proporcionaban ropa la ropa crecía con ellos y no necesitaban ser no necesitaba ser lavada la ropa no se necesitaba lavar no tenían que ir a trabajar para conseguir el pan para el alimento 40 años en el desierto a Kadot Barujú dio todo lo necesario a todos sin embargo ahí dio ese precepto honra a tu padre y a tu madre pero a veces como vemos aquí que creemos que que debemos como pagar a nuestros padres honrar es como pagarle los favores o el cuidado que tuvo nuestros padres hacia nosotros sin embargo fue precisamente esta generación la que estuvo en el monte Sinaí y oyó o yo a pronunciar honra a tu padre y a tu madre aprendemos de aquí que algo asombroso esta misma de honrar a los padres no depende de lo que tus padres hicieron por ti o incluso si fueron buenos padres más bien respetamos a los padres simplemente porque nos dieron el regalo de la vida fíjense que interesante es esto mis amados por vernos engendrado por vernos traído a este mundo nosotros tenemos que honrarles y respetarles hasta aquí vamos bien mis amados todos estamos de acuerdo ok bueno imaginen o imagina que te estás ahogando y un desconocido llega y te salva la vida tú estarías siempre en deuda con esa persona si o no siempre toda la vida uno tiene que estar agradecido tanto más debemos agradecer a nuestros padres que nos dieron la vida en primer lugar en el talmud la torá oral enseña que hay tres socios en la formación de una persona quienes son padre la madre y boreola esos son los tres socios en una creación humana en una procreación humana si agradecemos a nuestros padres por el regalo de la vida cuanto más agradeceremos a boreo lam por la creación y por el mantenimiento de todo el mundo a jadubar juda a todos a todo ser viviente le da su parnasal nosotros nos preocupamos que por darle comer a los animalitos que andan por ahí amados a cada jadubar jugo es el que se encarga ok sabe que si nosotros damos comida a los animales estamos haciendo algo contrario porque porque los hacemos inútiles entonces esos animalitos van a buscar el parnasal que usted le está dando que yo le estoy dando ok y a cador barujú se encarga de eso los animalitos no tienen problema ellos no no tienen no ponen una tienda de barrotes para comer los pajaritos vuelan de un lado para otro la la el como se llama el pajarito chiquito este el el más pequeñito que toma el enectar de las flores colibrí colibrí que se va por todos lados y toma verdad también le no van a chupar no nosotros le vamos a poner algo de miel ahí no ellos van todos los todos los animales nosotros también de igual forma ok acá si nosotros nos 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 esforzamos por tener mis amados en vano nos esforzamos porque él es el que da él es el que provee el mantenimiento a todo el mundo él nos da el aire para respirar las flores para olerlas el suelo para caminar al honrar aquello que nos trajo a la existencia aprendemos a no dar nada por sentado y desarrollamos apreciación por la bondad de los demás es muy importante mis amados con esta instrucción vayamos a la práctica de cómo honrar a los padres ¿quién me puede decir cómo cómo se honran a los padres? respetándolos respetándolos ok obedeciéndolos respetándolos cuidándolos ayudándolos económicamente ¿qué más? usando la misericordia usando la misericordia amándolos amándolos bueno vamos a ver todos los puntos que ustedes han opinado y vamos a ver cómo honrar ¿a quién? al padre y a la madre en realidad hay dos partes en esta mitva honra a tus padres en hebreo se dice ¿cómo? kibbut at de amén vamos a llegar vamos a llegar a estos todos los puntos que todos quizá los sabemos pero no todos los vamos a hacer uno aquí y otro allá pero en una amplia este en uno ampliamente no los no los no los conocemos ok entonces en hebreo kibbut at baim que quiere decir estas son las acciones positivas que quiere decir hacer algo vamos las acciones positivas es hacer algo bueno algo positivo de esa forma nosotros hacemos la misma de honrar a nuestros padres ahí está una de las que quizá ustedes mencionaron reverenciar a los padres en hebreo se dice mora la acción negativa no hacer nosotros debemos hacer algo positivo y no hacerlo negativo algo la forma básica de respetar a los padres es cuidar de sus necesidades cuidar de las necesidades de los padres específicamente esto incluye que incluye llevarles la comida y la bebida esto incluye ayudarlos a preparar la comida y ayudarles con las compras ayudar con el pago de facturas mancos etc transporte por ejemplo llevarlos al médico cuando sea posible es preferible que un hijo viva cerca de los padres para una mejor atención de sus necesidades pero que hacen los jóvenes hoy entre más lejos mejor para no atender al viejo para no atender no mis amados de esa forma hay casos de de fuerza mayor verdad que el hijo tiene que tiene que irse para mejorar la situación de vida y eso pero si tiene varios hijos uno debe de estar cercano para que para atenderlos en sus necesidades el talmud dice que el gran rabino tarfón se inclinara se inclinaba para servir como escalera para que su mamá para que su madre pudiera subir y bajar de la cama la cama o no sé si estaba muy alta o la mamá estaba pequeñita y él se ponía para como banco para que bajara su madre y subiera los padres deben ser visitados y contactados por teléfono estamos hablando de la época moderna ok antes no había teléfono en esta época contactados por teléfono con la mayor frecuencia posible dependiendo de las necesidades de los padres y del horario del hijo en general debemos ser sensibles al hecho de que los padres naturalmente se preocuparon por sus hijos intenta enviar un rápido mensaje de correo electrónico o hacer una llamada telefónica cuando cada día o cada dos días específico especialmente si has viajado llama para hacerle saber que llegaste a salvo si mi madre entonces nuestra persona es siguiendo la tecnología ya es una aplicación muy importante para poder hacerle a los padres que ellos sepan lo que muchos no quieren ser controlados por los hijos que los tengan así como los padres controlaban a los hijos porque ellos no quieren ser controlados entonces es una forma muy buena de ser controlado la gente no se pregunta conmigo que vaya en alguna los padres lo que es curioso es que también los hijos los hijos no quieren ser controlados por los padres así es siempre y ahí se usa la misma explicación verdad es que cuando el hijo es pequeño decíamos una oportunidad no sé si ya lo dije el padre la madre le ha de comer lo cambia de pañales lo lleva en una carriola lo cambia lo baña y cuando el hijo llega a ser adulto ahí le corresponde hacer lo mismo el padre le tiene que dar de comer le tiene que bañar le tiene que llevar una silla de ruedas cambia los papeles lo tiene que vestir lo tiene que poner pañales esperemos que no lleguemos a eso amados que acabo de habernos de buena salud y que estemos saludables que nuestros hijos al menos esas partes no no tengan que como leíamos al principio o dice los maestros de Torah que que es la misbah más difícil es la más difícil que hacen los hijos cuando ya aquí en Estados Unidos es muy común que el hijo el hijo que ya no quiere tener problemas con sus papás por cuidarlos le ponen en asilo y se olvidan de él no van a visitarlo hay casos verdad que que a veces es necesario necesitan ayuda especial que uno como hijo no puede darle entonces hay casos muy especiales que se puede tomar decisiones así pero en regla general nuestros ancianos deben estar con nosotros cuidándolos y nosotros dándoles todo nuestro cariño nuestro apoyo nuestro amor si el padre es viejo y no puede valerse por sí mismo el hijo es responsable de los arreglos para su cuidado y debe pagar por ellos si el padre no puede permitirse el lujo de hacerlo por supuesto nunca debes dejar que tus padres sientan que son una carga o que estás ayudando solo por obligación el sentimiento no debe los padres sentirlo sino que ellos deben sentir que lo están haciendo con ajabá hay tantos casos mis amados que donde los hijos les pesa hacer o ayudar a sus padres pero no saben que con eso se acortan su vida esta misva es la misva que trae promesa de alargar la vida como recompensa por honrar a los padres la Torah que promete alargar la vida fíjense que precioso amados una posible explicación es que el cuidado de los padres sobre todo cuando son ancianos puede consumir mucho mucho que hay mucho tiempo aquí bueno vamos a la admiración honrar a los padres va más allá de simplemente hacer favores un elemento de esta misva es admirar a tus padres y considerar que son personas eminentes seguramente los jóvenes cuando ya el padre llega a una edad y ellos se creen que las saben todas que dicen mi padre no sabe es está fuera de de moda nosotros sabemos sabemos toda la tecnología esta misma prohíbe a que los hijos tengan a sus padres como como ignorantes como que no sabe nada todo lo contrario claro que no hay padre perfecto claro que no hay padre que lo sepa todo pero los hijos debemos de ver las cualidades de nuestros padres y esas cualidades hacérselas saber para que ellos sientan que sus hijos lo valoran por ejemplo si tú oyes a alguien hablar mal de tus padres estás obligado alzar la voz y defender su honor hasta cierto grado verdad porque hay en nuestra cultura gente se llegaba a quitar la vida porque decían malas palabras para los papás pero aquí en la Torah es diferente uno tiene que defender el honor de nuestros padres padres y más que todo pues con con nuestra propia con nuestro propio comportamiento como nuestra propia vida porque allá afuera se quitaba la vida porque uno al otro se decían barbaridades de los papás o de las mamás pero nosotros aquí en la Torah tenemos que entender que el honor para nuestros padres es que nosotros seamos personas de bien personas que no causemos problemas aún más debes hacer un esfuerzo específico para amar a tus padres hasta el punto de desarrollar una admiración por ellos como si fueran héroes a ese grado esto no es difícil cuando los niños son pequeños cuando todo lo que hace el papá lo quieren hacer y todo todo lo que en realidad los niños tienen al papá como héroe pero cuando ya los niños crecen a los que llegan a ser jóvenes adultos esa admiración se les va nuestros padres deben ser héroes cuando estamos niños cuando estamos jóvenes y cuando seamos adultos buscar las cualidades de ellos y y y resaltarlas como se consigue esto la definición de la java del amor es el placer de identificar a las personas con sus virtudes debes tratar de descubrir las cualidades que hacen a tus padres extraordinarios ¿cuánto más consiste estas de las virtudes de tus padres más podrás apreciar amar y honrarlos cuanto más consciente estés de las virtudes de tus padres más podrás apreciar y amar y honrarlos sin sin embargo incluso sin el desarrollo de este amor la obligación sigue siendo honrarlos la misma no disminuye la torá oral sugiere otras formas de aumentar la admiración hacia nuestros padres si necesitas un favor por ejemplo decías que el mecánico de tu automóvil o de tus automóviles arregle el asilenciador lo más pronto posible debes pedirle que lo haga como un favor a quienes a tus padres incluso si el mecánico lo hace solo por ti de todos modos el hablar de esta manera aumenta la autoestima de tus padres en los ojos de todo el mundo otra forma de construir la admiración es ponerse de pie cuando tu padre entra a la habitación o la casa ¿cuántos hijos hacen eso hoy día? ¿cuántos hijos? bueno es dicen eso ya pasó de moda no eso ya no se hace en esta época no cabe duda mis amados que las grandes ciudades cambian las costumbres nosotros nosotros vemos que en nuestros lo que somos de provincia o de diferentes países nuestros ancianos nuestros antepasados sin conocer Torah lo hacían con sus padres no se a lo mejor todavía en algunos pueblos por ahí en algunos lugares lo siguen haciendo pero en la ciudad no todo esto cuando llegue Mashiach vamos a hacerlo hay que practicarlo porque eso todo esto se va a restaurar todo lo que toda la misbot que no se han hecho de acuerdo a lo que establece la Torah se van a hacer hay que practicar a primera vista esto puede ser extraño en nuestra sociedad moderna pero imagina que estaba sentado en una reunión de la junta y el presidente entra tú te levantarías por respeto a saludarlo debemos acostumbrarnos a tratar a nuestros padres de la misma manera de pie para recibirlos cuando llegan y acompañarlos cuando salen de la habitación estamos de acuerdo con eso verdad que cuando si nosotros tenemos un patrón una persona importante en un trabajo que tengamos si estamos sentados nos levantamos nos levantamos y les saludamos y tratamos mis amados cuanto más con nuestros padres en general un hijo debe estar dispuesto a cumplir los deseos de sus padres existen algunos límites sin embargo si un padre instruye a un hijo a hacer algo que viola la Torah el hijo con respeto debe negarse a hacerlo no insultando al papá no diciendo lo que está mal no faltarle respeto con respeto nomás no hace lo que el padre le indica que haga si es una violación a la Torah un hijo no necesita cumplir con la petición de los padres de hacer algo doloroso degradante o que cause pérdidas económicas si un padre manda a un hijo hacer algo que causa dolor va a decir es que mi padre me lo mandó pero de acuerdo a la Torah oral nosotros debemos no hacerlo si nos manda hacer algo degradante no hacerlo del mismo modo un hijo se puede negar asistir a los padres a hacer algo que es peligroso o insalubre si un padre manda a un hijo hacer algo peligroso el hijo debe de no hacerlo algo insalubre también hay tres áreas específicas en las que debido a su naturaleza personal intensa una persona no está obligada a respetar los deseos de sus padres si nuestros padres nos dicen que nos tenemos que casar con una persona X hay que hacerlo no no son nuestros padres porque no ok otra opinión antes siempre los padres escogían los esposos para protección de ellas para que ellas estén seguras porque supuestamente los padres tienen más amoría que los hijos y como en aquel entonces desde casi los 15 años casadas en la junta eran muy jóvenes para tomar determinación alguna otra opinión mis amados no solamente porque ya estaba diciendo pero sucede que una cosa es que que le presente y le diga y le explique y la persuada pero otra cosa es que la obligue hacer lo que no quiere hacer ok es un punto dice que el elegir con quien se casare o con quien se case el otro es maximizar el estudio de la Torah querer trasladarse a Israel a Israel Ahora vamos a analizar este punto. Hay tres áreas específicas en las que, debido a su naturaleza personal, intensa, una persona no está obligada a respetar a los deseos de su padre. Y menciona estas tres. Y lo que podemos maximizar es que estudie más de lo que, todo lo que el hijo pueda, ¿verdad? Entonces, el estudio de la Torah. Ahora, nuestros padres, obviamente están, o los padres estamos obligados a enseñarles, a guiarlos, pero no obligarlos a que estudien. Porque, de hecho, ustedes saben, dentro de la costumbre de nuestros hermanos yacudí, el niño, a los 13 años, cuando hace su bar mitzvah, es responsable. Ya es responsable de lo que, obviamente tiene que ser guiado todavía por sus padres, pero ya tiene una responsabilidad. Él, por sí solo, debe de ir encauzándose en la Torah y estudiar, pero no obligarlo a que estudie en una forma, perdón, exagerada. Temor y respeto. Además de la misba, de la misba, de honrar a los padres, hay un segundo aspecto de respeto y reverencia. Los detalles de cómo cumplir con esto pueden depender de la sociedad en la que vives, en la que vivimos. Pero el principio básico es que deben haber límites claros, como cuáles, yo soy el padre y tú eres el hijo. No somos iguales. Esto se logra, típicamente, mediante la observación de las siguientes directrices. No te sientes en el lugar designado para tu padre. Regularmente, los que hemos tenido hijos o los que tenemos, o que, pues tenemos nuestra mesa, cada uno, la mamá y el papá, tiene un lugar, un asiento donde se sienta uno, ¿verdad? Y el hijo no debe sentarse en ese asiento, por respeto. Siempre y cuando, por ejemplo, no te sientes en el asiento de tu madre en la mesa durante la cena, y no te sientes en el señor especial de tu padre, ahí está la excepción, a menos que hayas pedido permiso. No contradigas nada de lo que tu padre dice, aunque obviamente no esté bien. ¿Qué sucede, hermanos, en este tiempo en que vivimos? Los jóvenes, a una cierta edad, contradicen para todo. Esto, mis amados, quiere decir que tenemos que ir puliéndonos y que a nuestros hijos la mejor manera de darles ejemplo, bueno, a los que ya tenemos hijos adultos, pues todavía no se quita uno la responsabilidad, el padre sigue siendo padre siempre, el hijo sigue siendo hijo siempre. Pero, nuestros hijos aprenden de nosotros. Lo que nos ven a hacer a nosotros es lo que van a hacer ellos. Si ellos ven que nosotros respetamos y damos a Javá a nuestros padres, ellos lo van a hacer en el futuro con nosotros. Y van a enseñar a sus hijos a hacerlo también. Pero si vemos que odiamos a nuestros padres, porque hay personas que odian a sus padres, a sus padres, los odian, por X situación, porque no los tuvieron con ellos, porque los llevaron a que se crean con la abuelita, por X situación, a sus padres guardan recorrer, les guardan un sentimiento malo que no es saludable. Las razones habrán tenido los padres por hacer eso. Y nosotros tenemos que, ahora con la Torah, quizá alguien que no conoce la Torah, pueden hacer, conforme a sus sentimientos, conforme a lo que sienten, pero conociendo la Torah, tenemos que seguir el precepto de honrar a nuestros padres. Discutir con nuestros padres, o contradecirles. Aquí en este concepto, en este punto 38, dice que más bien puedes plantearlo como una incertidumbre, que ya no es falta de respeto. Que puedes sugerirle a uno, si no me equivoco, yo he leído algo diferente a lo que tú estás diciendo, y ya no hay una falta de respeto. Vamos a llegar al punto 40, son 75, ya para irnos a comer, ok. Incluso no puedes, ni siquiera, validar las palabras de tus padres en su presencia. Es decir, no decir, yo creo que lo que estás diciendo es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede decirme el por qué? ¿Por qué debemos hacerlo de esta forma? Pero, si está ausente su padre, o nuestro padre, ¿Qué debemos hacer? En presencia de él, nosotros no debemos de colaborar, de colaborar, o dar por sentado que lo que está diciendo él es cierto. En otras palabras, uno no debe de opinar, ok. Lo que está, si está diciendo mal o bien, correcto o no, uno debe de... Pero si está el padre... Sin embargo, la validación de la opinión de los padres, cuando uno no está en presencia de ellos, si es, si les da honor. Ok. ¿Hace sentido esto, mis amados? ¿Estamos de acuerdo? A ver, mis amados, ya lo último para ya retirarlo. ¿Hace sentido? ¿De que no le apoyen? ¿Está presentado de que es correcto o que es cierto lo que está diciendo? Pues, digo que está participando y está juzgando. Y entonces, cuando busca para bien, puedes hacer que también buscara para mal, y decirle, esto es bien correcto. Entonces, allá, siempre, no lo digo. Pero es lo que está diciendo. Ok, a ver, mis amados. Exacto. Exacto. Bueno, mis amados, pues hemos llegado aquí al final de esta explicación de honrar a nuestros padres. Falta más, después en otra oportunidad, quizá en otro año, porque no se nos olviden de estos 40. Sí, mi amada.